DRAGONBALL LEGEND Hoy día ya tenemos Mantenimiento en la tienda En el PVP y en los Summon Así que va a llegar un Summon repetido creo yo Así que para que estén atentos Aquí está la campaña Tenemos Experiencia en el modo historia por 2 Zenit por 5 en el modo historia Entrenamiento Vamos a tener a la mitad No lo vamos a demorar tanto Y experiencia por 2 igual Así es que va a estar bastante bien amigo Va a estar espectacular Todo esto para poder subir nuestros personajes azules Para este evento También tenemos este Luna nueva Año nuevo lunar Que está bastante bien Bandai ahí entre comillas se tiró la casa Por la ventana porque solamente nos van a regalar 150 Crono Crystal dentro de 14 días Durante 14 días El primero ahí están 50 Crono Crystal El día 7 es 50 más Y el día 14 es 50 Pero nos van a regalar hartos Tickets de energías Y elementos para entrenar Para subir nuestro Para llevar a nuestros personajes Al level 2000 Así es que esto va enfocado a eso También aquí tenemos a Trunks Donde podemos saber sus habilidades Ya en las redes sociales Yo aquí voy a dejar el videito al lado Donde acá tenemos un Trunks con pelo azul Y realmente en el video que tenemos acá Tal vez lo arreglen Así como lo han arreglado varios errores Que han ahí Aparece con el pelo Como lo vimos la primera vez Tipo morado Púrpura Así es que ahí está Este Trunks Personaje azul Transformable Está espectacular Estas medallas Que no lo van a servir La del Legend Roat anterior Pero se ve bastante bien Se ve bastante bien El personaje Ahí está Ahí van a ver Ustedes el video De eso Vamos a integrar la Summon Mientras ven el video La Summon del día Yo encuentro espectacular Este Trunks Me gusta mucho De verdad Un personaje Como lo dije anteriormente Sufrido A ver que sale aquí A ver que sale aquí Cuando muere Gohan Él recupera Va a aumentar drásticamente Su Geek Recover Speed Así es que Bastante bien Bastante bien Este Trunks Disculpen Nada bueno Así es que adelantamos Y también tengo Donde Algo que salió en Reddit Donde conseguir experiencia Más rápidamente Y aparte Almas Azules O Rizin Azul Vamos a ir por Este bar Es que le quedan 5 días Como le dije Tengo La imagen aquí Nada tampoco Donde conseguir Almas Azules O Rizin Soul Super Soul Y bastante experiencia Para poder ya Empezar a juntar Para farmear A estos personajes Amigos Así es que Lo vamos a ir a ver Inmediatamente Aquí está la imagen Al ladito Donde tenemos Y aquí nada Bueno tampoco Donde tenemos 61.000 De experiencia En total Si gasta la 10 energía Ahí va a tener 600.000 De experiencia Que es brutal Vamos a ir al modo historia Para que vean En que capítulo En que capítulo es Aquí igual al lado Está la imagen Así es que Ahí está todo Para ustedes amigos Aquí en los androides En la última Parte 3 Libro 2 Capítulo 8 Y acá tenemos Todo esto Para farmear En donde más Vamos a poder conseguir Estos Rizin Soul Azules Que nos van a servir Bastante Vamos a obtener 700.000 Zenith 3.000 puntos De experiencia De Fiddleship Así es que A farmear En este capítulo Amigos Porque vamos a Obtener bastante Experiencia Igual para subir A nuestros personajes Así es que Vayamos A este Ahí está la imagen Al lado Yo realmente Estoy corto De De Souls Azules Tengo 834 Rizin Soul Azules Rojas Por 5 Y también Estoy corto Ya de Super Soul Así es que Me va a servir Mucho Esta Información Así es que Ahí está amigos Eso El video Un poco cortito Y eso Que estén bien Mañana ya Nos vemos Con un video Mañana Creo que Va a tener tiempo Para hacer un video Un poco más largo Y ahí viendo A este Tron Que está Espectacular De verdad Amigos Que estén bien Cuídense Éxito Hasta luego